Viva Radio. Son las once de la mañana. Soria. Noventa y dos punto nueve. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Once en punto de la mañana. Continuamos en la sintonía de Viva Radio Soria en este viernes 6 de octubre. Por delante una horita todavía de programa hasta las 12 de la mañana en la cual tenemos que hablar de deporte. Tenemos que ir con todas las previas, balonmano, volei y numancia. Además del resto de cosas que haya en lo deportivo durante este fin de semana aquí en Soria. Y bueno, también tenemos que saludar a DJ Noise. Hoy además acompañado y bien acompañado que voy a estar aquí. Vaya mañana. Llevo una semana de estar aquí acompañado. Una maravilla la verdad. Hoy va a pasarse por aquí David DJ Noise con Lujapo Calavera. ¡Ojo! Así que nosotros encantados de ello. Voy a llamar a Sergio. Voy a ver si me coge. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Miro el deporte en Viverradio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la mañana? Bien, muy pendiente ya de todas las previas de deporte soriano, ya con bastante normalidad. Poquito a poco van llegando todas las ligas y esta semana, de hecho, empieza la Superliga de voleibol. Efectivamente. Ahora enseguida escucharemos a Alberto Toribio, porque ayer hablaba en rueda de prensa, precisamente antes de este primer partido. El Numancia juega también aquí en Soria y el balonmano que juega afuera, juega en León, ¿verdad? El balonmano que juega en León, un nuevo partido en este caso ante el Cuatro Valles, si no me equivoco, y necesita mantener esta inercia ganadora. Es líder, lo ha ganado absolutamente todo, está mostrando bastante solvencia y es verdad que todavía se está enfrentando equipos de esa zona media, media baja incluso, que todavía le quedan todos los grandes, pero creo que está dando un buen golpe sobre la mesa porque varios de los rivales directos ya están fallando, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso en cuenta, ya son solo tres equipos, si no me equivoco, los que han ganado todos los partidos, los tres que han disputado, y todos ellos son rivales que no estaban en la lista del balonmano, como es el Universidad de León, que es filial de la de Mar, y como es el balonmano Palencia, equipos de zona media alta, pero que en principio no son los rivales directos por esas dos primeras plazas, entonces de momento ya va cogiendo esa ligera ventaja de otros equipos que sí están perdiendo. Efectivamente. Por ir por partes, primero, volei, como tú bien decías, comienza pues ya la liga, hay ganas, la verdad, lo decía también Alberto Toribio, que también hacía balance, por cierto, del periplo que han tenido por Canarias. Ha venido a bien decir, lo escuchamos. El balance de los diez días en Canarias es muy positivo, creo que se marca un poco la diferencia con pretemporadas anteriores, fíjate la entidad de los equipos contra los que hemos jugado, contra Guagua dos veces, contra Sporting de Lisboa, contra Benfica, contra Cisneros, en definitiva. Cinco partidos en diez días, prácticamente sin descanso, y sobre todo tres de ellos oficiales, los dos de la Copa Ibérica y la Supercopa. Entonces, bueno, confirmado un poco con lo que fuimos capaces de hacer en Supercopa, que creo que, bueno, pues llegamos a hacer un buen partido en algunos momentos, a pesar de no lograr el título. Y realmente, bueno, pues la sensación es que, bueno, nos ha venido muy bien, hemos cogido ritmo, competitivo, quizás nos hemos quedado un poquito cortos de volumen de entrenamiento, porque realmente ahí no nos daba para todo, para entrenar mucho y jugar cinco partidos no es posible. Entonces, bueno, pues la sensación es esa. Confirmado un poco con lo que fuimos capaces de hacer contra Guagua el domingo disputando la Supercopa, pues bueno, las sensaciones son muy buenas y ahora pues a empezar la Liga. A empezar la Liga, Sergio, que, como decíamos antes, es de lo que hay ganas también. Efectivamente, al final la Liga te pone en tu sitio, ¿no? En una clasificación regular como es esta Superliga de 12 equipos, pues va a marcar el camino del grupo Hercesoria, en el que parte como uno de los cuatro, ¿no? Que puede estar en esa zona alta, mirar hasta semifinales de Superliga, luchar por títulos, ¿no? Que es un poco lo que quiere el equipo dentro de tampoco volverse locos por ganarlos. Y bueno, creo que tiene un inicio de calendario también bastante benévolo para ir estando tranquilos y lograr ese primer objetivo de estar en la Copa del Rey, que lo logran los ocho primeros, los siete y el anfitrión, mejor dicho, al final de la primera vuelta, ¿no? De momento se enfrenta este fin de semana a Manacor, el sábado a las siete y media a Los Pajaritos, en un partido que reedita los dos duelos que tuvo aquí en verano el grupo Herces, ganándolos con facilidad. Y después visitarán la segunda semana al Arenal MB, que está destinado a estar en la parte baja, o en la parte media-baja. Entonces, tiene dos partidos el grupo Herces en el que debe confirmar esas sensaciones, ganar bien ambos partidos y empezar a mirar hacia arriba. Esto es lo que decía Alberto Toribio sobre Manacor. A ver, nosotros hemos jugado dos partidos aquí en casa contra ellos, bueno, con resultados muy positivos, pero creo que no son la referencia. Yo creo que, bueno, hemos estado un poco viendo los últimos partidos que han jugado, principalmente los tres últimos contra Palma, ¿no? Al final, bueno, pues la cercanía les hace que puedan jugar varias veces y la sensación es que el equipo, con respecto al que jugó aquí, ha mejorado mucho. Al final se nota el tiempo que han estado juntos, también las competiciones que han logrado amistosas tener y vamos a encontrarnos un equipo totalmente diferente. Un equipo, bueno, que yo creo que todavía también está un poco por hacer, ¿no? Porque tiene muchas incorporaciones, cuerpo técnico al completo nuevo. Bueno, en definitiva, ese Manacor al que estábamos un poco acostumbrados, ¿no? Con los filter y compañía, pues este año va a ser de otra manera y hay que ver un poco por dónde van a ir sus responsabilidades, quién va a coger esas responsabilidades en pista. Pues eso es lo que decía Alberto Toribio sobre el Manacor, sobre el primer rival de este grupo, Grupo Herce. Tenemos camiseta, por cierto, Sergio. Sí, bueno, esta semana han presentado ya todas las equipaciones, digamos, ¿no? La primera y segunda equipación sigue siendo celeste, lógicamente. La primera y la segunda sigue teniendo ese color rojo y amarillo, ¿no? Que vimos la temporada pasada en homenaje a ese equipo que ascendió hace ya más de tres décadas a Superliga. Y luego, hace nada, hace menos de una hora, han presentado la camiseta del torrendo, que estamos viendo, ¿verdad? Te he mandado además una foto para que lo veas. Me ha acabado el mismo gusto, sí. Nuevamente, se pasa de ese color blanco y rojizo, ¿no?, con esa torre del torrendo, a una acumulación de torrendos más típica, más que menos de torre, y un color así entre morado y rosa, no sé, distinta, muy distinta desde estos últimos años. Sí, es verdad, sí que es muy distinta, sigue siendo llamativa, sigue teniendo, mejor dicho, al torreno de Soria como protagonista, y esto es tan reciente como que hace menos de una hora que se ha presentado. Así que también seguirá luciéndose llevando el torreno de Soria en el voleiporto de España. Sí, esa camiseta que llevará, como sabemos siempre, el libero, en este caso el de San Martín, va a ser el que la va a llevar, ahora esto seguirá luciendo el celeste, pero esa camiseta que cambia de color en un jugador de voleibol, como todos sabemos, pues será la del torreno, en este caso en Soria, una vez más. Efectivamente. Oye, el último apunte del voleiporto de Soria, Sergio, tú que pilotas mucho de voleiporto, ¿cómo de lejos está Guaguas? Sobre el papel más lejos de lo que vimos en la Supercopa. Sobre el papel creo que, aunque en la Supercopa el Grupo Herce estuvo muy bien a un partido y dejó muchas y grandes sensaciones, creo que está muy lejos. Que eso no significa que no se le pueda ganar, pero creo que está muy, muy lejos. Que no malinterprete a la gente que el gran partido del Grupo Herce y llevar del quinto set va a hacer que pelee cara a cara con Guaguas. Creo que está lejos de eso. Creo que a un partido puede hacerles daño, pero creo que todavía están lejos. Esto es lo que opinaba Alberto Toribio. Un ejemplo importante es que, fíjate, ganamos 3-2, perdón, perdemos 3-2, y nos sacan tres equipos diferentes. O sea, eso habla de la plantilla. A nivel presupuestario no creo que estemos más cerca. Creo que estamos más lejos todavía. O por lo menos es mi sensación, porque yo tampoco sé lo que gana cada uno. Insisto que hablo de volumen de jugadores y calidad de jugadores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no creo que estemos más cerca. Pero sí, a nivel de juego, el otro día demostramos estar un poquito más cerca. Lo que pasa es que ahora toca mantener eso en el tiempo también. Me refiero a los enfrentamientos únicos exclusivamente contra Guaguas. Coincidía Alberto Toribio también con lo que decía Sergio Recio. Te prometo que no había escuchado a Alberto. No, no, ya lo sé que no lo habías escuchado. Si fuera, te prometo que no lo habías escuchado. Lo sé, lo sé que no lo habías escuchado, pero por eso mismo estaba yo sonriéndome mientras lo escuchaba. Y por eso, además, te quería preguntar y te he preguntado antes para... Para exponer la prueba, ¿eh? Sí, ya habéis contestado lo mismo. Es gracioso. Por eso he dicho que pilotas de volei, ¿ves? Por si quedaba algún... No, no creo que es una realidad que Guaguas se ha reforzado mucho mejor que el año pasado porque quiere estar más arriba en Europa, ¿no? Donde fue una decepción un poco su temporada pasada y eso lleva a que tengan, lo que dice Alberto, dos plantillas, a lo mejor tres o muchas, pero dos plantillas completas, las dos superiores a cualquier otro equipo de la Superliga. Ese es el nivel de Guaguas. Efectivamente. Esto en cuanto al volei, en cuanto al fútbol, al Numancia, jugamos aquí en casa, Estadio de los Pajaritos, domingo 12 de la mañana, frente al Badajoz. Otro que es sobre el papel, también es otro de los que estaba llamado al ascenso, lo que pasa es que no ha empezado bien. Bueno, hay que matizar que el Badajoz estuvo a punto de no inscribir equipo. Recordamos todo el lío que hubo inicial, aunque es verdad que era uno de los grandes y que parecía que podía hacer un gran papel. Al final le costó incluso afrontar esa deuda, con la Numancia lo vimos, todo el lío que tuvieron para poder inscribir equipo, de si va a estar y si no, y evidentemente todo eso ha afectado a su inicio liguero. Solo ha ganado en la jornada 2, recordamos, victoria ante el Don Benito por 2-0, y a partir de ahí viene de una racha de tres partidos sin ganar, si no me equivoco, que está revisando un poco el video. Sí, de hecho, está en puestos de descenso, ahora mismo el Badajoz. Y a pesar de todos los problemas... Una victoria en cinco partidos, un empate y tres derrotas, si lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Cuatro puntos. Sí. Entonces, evidentemente, es un rival que está llamado a estar arriba, pero que no está atravesando un buen momento, porque realmente no sabemos lo que pasa de puertas para adentro ahí, ¿no? Y entonces yo creo que contrasta un poco con esa Numancia de tres victorias consecutivas. Efectivamente, que te visite el Badajoz, que lo haga en este momento, bueno, cuando sobre el papel también es, o podría ser, el principal rival a abatir, mejor imposible para los intereses, en este caso, de los de Javi Moreno. Rueda de prensa, por cierto, hoy es a las doce y media, así que, bueno, pues no nos dará tiempo... Doce en punto. Ah, doce en punto, perdón. Para la gente que sigue por YouTube, doce en punto, sí, sí, por si acaso no sea que la gente esté ahí pendiente de que se puede seguir siempre por YouTube. Eso, exacto. Así que, importante también, luego en mejor resumen de esa rueda de prensa, en la ocho soria, como siempre digo, a partir de las doce de mediodía, pero sí rueda de prensa, en la que, bueno, pues imagino que Javi Moreno seguiría sin desbilar muchas de sus cartas. No. Y un poco con el cómita de por dónde va a tirar en ese once, aunque parece que ya va teniendo las cosas bastante clares Javi Moreno. Sí, yo creo que ya se va aclarando un poquito todo, veremos también cómo están los lesionados, si vuelven o no, no creo que eso lo veamos en la rueda de prensa, pero sí que saldremos de dudas, en este caso, el domingo, cuando se vaya a disputar ese partido. En cuanto al balomano, bueno, pues ya lo has dicho antes, ya has hecho la previa, así que ayer tuvimos ocasión de charlar un ratito con Jordi Lluelles, justo además le pillábamos antes del vídeo y vamos a escuchar la hora de enseguida. Dime Sergio. Un último apunte, si alguien quiere conocer un poquito más de actualidad en Numancia, en el día de Soria hemos entrevistado en este caso a Rey Lupu tras ese gol, si queréis escucharlo pues ahí habla un poco tanto de cómo se encuentra, cómo se ve, todavía no está al 100%, él lo reconoce, sus objetivos de goles que a mí me dejó un poco a cuadros, cuando me dijo cuántos. No vamos a decirlo para que lo lean. Dijo, ¿por qué no vamos a decirlo? Para que lo lean todo. El doble que en su anterior etapa. Ah, vale, bien. Y en su anterior etapa metió nueve goles en cuatro meses, así que imagínate todos los que quieran meter este año y un poco también que rechazó ofertas de Primera Federación para venir a Numancia, que creo que dice mucho de él, entonces yo creo que es una charla bastante interesante que invito a la gente a leer en el día de Soria. Efectivamente, ahí en el día de Soria, también antes con Ana Pilar y con Sandra que hemos estado hablando del día de Soria y también lo ha introducido pues ahora con el protagonista de esa entrevista que es Lupu y con el que se la ha hecho, que es Sergio Recio. Sergio, amigo, pasa buen fin de semana, ¿vale? Por supuesto. Ahí estaremos atentos al deporte soriano y el lunes hablamos de esos resultados que yo creo que puede haber entre Numancia, Grupo Herce y Balón Mano Soria un 3 de 3. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá sea así y en cualquier caso pues lógicamente nosotros aquí se lo contaremos el lunes. Vamos a enseguida a hablar con Jordi Lleyes. Bueno, seguimos hablando de deporte porque el Balón Mano también juega, lo va a hacer este mismo sábado, el Balón Mano Soria juega contra el Cuatro Valles de La Robla, sábado 7 de la tarde. Jordi Lleyes, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Alfons? Bueno, pues aquí para hablar un poquito de previa, ¿qué digo yo? Previa de este partido, lo primero de todo, Cuatro Valles de La Robla, ¿cómo nos vemos contra ellos? ¿Se les puede meter mano? Pues bueno, llevan una tendencia algo negativa porque sí que es verdad que no han ganado ninguno de los tres partidos que hemos jugado, pero sí que es verdad que es un equipo bastante nuevo porque los jugadores que tenía el año pasado, incluso el entrenador, pues ha cambiado bastante, incluso se le han marchado dos jugadores de los que siempre estaban ahí, de los míticos, de los que siempre hablábamos de ellos como esa, Adrián Martínez Rey y Borja, el pivote. Entonces, están en ese proceso de que nosotros siempre pedimos cuando hemos vivido nuestras carnes de tiempo para ensamblar bien lo que son los engranajes, las piezas y se les nota, ¿no? Aparte han tenido la mala fortuna de jugar contra tres equipos, dos de los cuales llevan prácticamente tres años juntos, ¿no? O sea, el 90% del equipo es del año pasado. Entonces, claro, jugar tan pronto con equipos tan ensamblados cuando tú estás en esa nueva formación también pasa factura, Lo hemos vivido aquí en su día varios años. Entonces, es un poco de certidumbre. Sí que es verdad que quizás es un equipo este año, no como el año pasado que estaba luchando para playoff, sino de mitad tabla para luchar para esa mitad tabla tranquila, pero bueno, al final esos equipos que están en esa zona siempre cuando juegan contra los equipos de arriba pues se crecen incluso siempre pues como todos los entrenadores, ¿no? Cuando juegas contra un Miura dices, oye, tranquilos chicos, tenemos muy poco a perder y mucho a ganar y parece que ese mensaje muchas veces lo que hace es que el jugador salga pues con esa valentía de que si falla no pasa nada porque lo normal es que te gane el otro equipo y eso también los hace muy peligrosos. Claro, al final un equipo que bueno, pues podríamos decir que llega un poco herido y que lo que tú comentas y no tienen mucho que perder entre comillas lógicamente y todo lo que ganar pues más relajados, menos presión, menos tensión y más peligro. Sí, no hay que olvidarse que la temporada pasada este equipo fue en esa fase final donde nosotros encadenamos el número de victorias seguidos fue un equipo que consiguió empatarnos, eso fue la penúltima jornada antes del playoff incluso tal día como hoy en la jornada 4 de la temporada pasada este equipo visitaba al Santoña y le ganó entonces son todo indicadores de siempre de tener alerta de obviamente de tener que ser soria de tener que ser fieles a lo que somos siempre a esa defensa cerria y obviamente el ritmo de juego que nosotros nos sentimos cómodos. El mensaje también para la plantilla oye, que aunque estos lleven esta tendencia aunque pase todo esto como nos has contado ojo, aquí no relajarse que van a pelear. Claro, claro, y al final es lo que hablamos de esta liga del grupo B al final es tan loca o tan competida acorta la vida a los entrenadores pero yo creo que al aficionado le gusta mucho porque al final cualquier equipo como salgas un poco despistados te puede hacer partido e incluso te puede dar un susto como el día de astilleros al final es una liga que si te das cuenta ahora mismo invictos estamos el balomano Soria por el gol a veras pero luego ahí tenemos tanto a Valencia como la Universidad de León el filial de la de mar estaría también Torre la Vega dentro de este grupo si no fuera un filial y que el primer equipo de Asoval pues muchas veces tira de los jugadores y perdieron precisamente contra Santuña vea te digo es que sin desmerecer a Santuña ojo todo lo contrario pero claro fueran a jugar con tres primeras líneas entonces lo que es este equipo igual que la ULE son equipos filiales que obviamente va a depender mucho de cuando te toque jugar contra ellos y si coincide el primer equipo con necesidades que obviamente pues están ahí los jugadores para ese fin Oye Jordi con lo que hemos ido hablando todos estos días de balomano con cómo habéis comenzado con la pretemporada ¿es pronto o no es pronto para decir que bueno que el balomano Soria va a ser uno de esos equipos que tienen el resto de rivales marcados en el calendario en plan ojo que ahora viene el balomano Soria Bueno al final por nombre de jugadores de plantilla por proyecto y quizás por tradición de estos últimos tres años que siempre hemos estado ahí pues quizás somos el señalado somos uno de los señalados juntamente Avilés Antoña Gijón somos de este grupo B tradicionalmente siempre han sido estos cuatro equipos los que han luchado para estar en el playoff yo creo que hay que sumar varios equipos este año como te decía tanto Torrelavega como la ULE sí que es verdad que a lo mejor por ritmo de puntos por las necesidades del primer equipo pues no van a tener tanta constancia como deberíamos tener nosotros y luego ahí se ha metido ya lleva tiempo peleando y haciendo las cosas bien como es Palencia y está ya asomando la cabeza para intentar llegar a estos puestos de arriba es importante seguir con nuestro trabajo seguir sobre todo concienciados esa zona media no fallar y obviamente pues al final es algo que venimos arrastrando ya el nombre de Valomano Soria pues es algo que también incluso para fichar jugadores este año nos ha sido más fácil pero obviamente eso también tiene la repercusión de que todos los equipos obviamente quieren ganar a ese equipo que ahora mismo está invicto La última Jordi ¿Cómo llegan los jugadores? Fran, Sergio Pues tenemos a Sergio aún arrastrando unas molestias del partido de astilleros del tobillo en la última jugada que hubo ahí como un barrido a la vez que piso el jugador y bueno pues parece que tiene un poco más de calibre de lo que pensábamos no evoluciona tan rápido como pensábamos que podía evolucionar y bueno Fran está un poco entre algodones nosotros le llamamos Paco para no confederlo con Fran García a la cara entonces bueno ya sabéis que los jugadores también a veces se ponen estos vamos a llamarlo mote para separarse un poco al menos como entrenador tengo que dar gracias que no se repiten demasiado los nombres porque si no sí que es un cacao pero bueno la verdad que ya está entrenando con bastante normalidad está ya cogiendo sensaciones y parece que todo evoluciona en este caso sí bajo lo previsto Bueno pues veremos veremos a ver oye Jordi nada que mucha suerte jugáis en León como decimos siete de la tarde cuatro valles La Robla Valormano Soria suerte Jordi muchísimas gracias Alfonso un abrazo Bueno pues hasta aquí el repaso a la actualidad deportiva a modo de previa por todos estos partidos que se juegan el fin de semana mucha suerte a todos los equipos de aquí de Soria que este fin de semana ya compiten todos de forma oficial hemos pasado por el volei hemos pasado por el fútbol y hemos pasado también lógicamente por el balonmano volvemos a recordar que a partir de las doce de la mañana rueda de prensa de Javi Moreno del entrenador del club deportivo Numancia esto se puede ver por YouTube aunque la mejor forma para verlo y para estar informados a partir de las dos en nuestros servicios informativos en la ocho Soria y también esta tarde en la previa donde también se hablará largo y tendido de Numancia del volei de Blomano etcétera 11 horas 23 minutos vamos llegando poco a poco a las doce de la mañana y bueno pues como cada viernes a esta hora lo que toca es recibir por aquí a los amigos a buenos amigos además así que vamos a abrir las puertas de Viver Radio Soria a David Adelinois que viene además acompañado con otro artista vamos a hacerlo así con Guapo Calavera gran artista por cierto que no aflujo los muros que no tiro los muros de nuestro corazón el día la envidia la tarde es tan cobarde que no se atreve a perecer y nuestra fosa vomita mariposas tan bellas y curiosas como un amanecer se fue la luz y entonces lo oído brillando desde luego y te ofrecí mi canto de abastos y un bandaval de besos desmedidos que nada está prohibido cuando oscurece y apareces tú vive la música con Viver Radio Soria es viernes y suena musiquita y cuando es viernes y suena musiquita pues qué significa que ya llega por aquí nuestro amigo de Inoys ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola muy buenos días ¿bien? ¿una semana? ¿bien? ¿bien? ¿una semana? ¿todo correcto? ¿todo correcto? me parece genial oye hoy estamos bien acompañados hoy volvemos a tener un artistazo invitado de los viernes que más nos gustan hay ahí de los que nos gustan de los de charleta mi hombre no deja de sorprenderme me dice oye voy tal no sé qué se me pregunta con alguien yo digo mira que bien voy hoy llamamos digo así a gusto para luego quejarme yo de que no tengo producción ¿verdad? ya sabes que tan agradecido hoy nos regalamos la tarjeta del hormigero hoy no hay que hacer llamada hoy no hay que hacer llamada no, no hoy estamos aquí muy bien acompañados además en los estudios de de Viveradio Soria me quedo guapo a la vera ¿qué tal? Mitchell ¿no? Mitchell hola buenos días buenos días bienvenido ¿qué tal? ¿bien tú? muy bien ¿qué te ha parecido esto de la radio esta? bien, muy bien me gusta, me gusta bueno me alegro me alegro me alegro que jolín pues eso que nos hace mucha ilusión que vengáis yo siempre lo digo cuando viene alguien al estudio bueno pues esto de la radio que siempre muchas veces lo solucionamos con un teléfono o lo que sea cuando viene alguien al estudio pues agradece un montón así que nada y además tenía yo ganas de charlar contigo porque bueno yo en mi anterior etapa no teníamos así mucho tiempo metíamos una cancioncilla tal íbamos hablando y demás pero ahora que aquí tenemos todo el tiempo en el mundo pues encantados de hablar contigo y hablar un poco de tu trayecto y seguro que que nos lo pasamos muy requete bien porque este hombre tiene historias ¿verdad DJ? sí, sí la verdad que sí que yo tenía muchas ganas de tenerlo es un grupo soriano que pongo yo muchas canciones suyas tanto en bodas como en el volei y todo eso y en las verbenas y pues eso yo tenía ganas de entrevistarte pues muchas gracias me llena de orgullo y satisfacción ahora nada pues sacamos el tercer grado te empezamos a poner nervioso ching 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 no es fácil no te preocupes bueno alguna igual no es fácil sí nada nada para adelante por ahí el anterior artista estuvo con acceso luego te lo contamos esa es la última pero es la buena o sea que luego te lo vamos contando ¿le das tú David? vale sí pues empiezo yo y bueno pues lo primero eso un placer tenerte aquí igualmente me imagino que tendrás por ahí el abogado ya también lo tengo ahí detrás apuntando todo lo que nosotros estamos a los espaldas también para no terminar en la cárcel pues a ver yo voy a ir a la pregunta más típica que nos hacen siempre en todas las entrevistas ¿cuántos años llevas en la música? pues llevo bastantes bueno la música en plan serio pues llevaré con el guapo calavera llevo como en 2019 empezamos pero yo llevo tocando desde los 14 años ya con bandas y pegándome muchos muchos iba a decir una palabra mal sonante empezando con muchos golpes y muchas caídas y tocando muchos garitos y palmando mucha pasta pero luego ahora por suerte ya las cosas empiezan a funcionar un poco bueno esto ya se sabe que fácil no es que hay que hay que ser constante y tener paciencia aunque muchas veces lo económico pues por desgracia en este mundo prima es complicado hay que tener persistencia sobre todo al final está el dicho el que la sigue la consigue y es verdad sí sí es verdad toda la razón y al final ejemplos hay por ejemplo el tuyo es uno tal y como nos estabas diciendo claro yo me pregunto tú en qué momento no sé si con 14 igual dices lo hago más por hobby lo hago más por tal luego todo evoluciona y de repente dices bueno pues igual me empiezo a montar un grupete tal hasta el día en el que dices voy a comenzar yo mi carrera musical me dará no me dará pero voy a comenzar mi propia carrera musical pues mira bueno ahora cuando hablas por hobby tal yo cuando claro cuando eres un chaval con 14 años tienes eres todo pasión y yo decía me tengo que montar una banda me tengo que montar una banda y al final en mi pueblo en Salamanca cuando llegué con un verano había un chaval un amigo mío que me dice he aprendido a tocar la guitarra y tocaba y tú dijiste ya te morí y los dos ahí él empezó a componer canciones y la verdad que compone muy bien él componía muy bien tío tenía 14 años y el tío componía unas canciones papísimas y ahí empezamos y ahí es cuando se fragó todo y empezamos ya un poco a tocar en los pueblos de alrededor y tal y empezó a molar y bueno pasaron un montón de bandas más por mi vida y luego cuando llegué a Almazán a vivir y me compré un montón de aparatos para aprender porque yo no tenía ni idea de producción y tal y me compré los cacharros y un poco investigando así un poco viendo vídeos de YouTube de cómo funciona la tarjeta de sonido y tal y tal autodidacta Sí, conseguí grabarme como 20 canciones y de ahí salieron las 11 10 o 11 no sé cuántas grabé o sea, no sé cuántas publiqué en la maqueta primera y de ahí está el germen del guapo calavera Qué bueno Qué guay Me ha gustado la historia Pues a ver la cosa que tenéis canciones buenísimas es difícil elegir yo por ejemplo la de Chiqui hoy me he volado por lo que es la que estamos escuchando de fondo es una de mis favoritas y si tuvieras que elegir una de las canciones que has sacado ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la más especial para ti? Pues Joder esas preguntas siempre son las chonchungas Joder pues es que ya te voy a decir que la que más me flipa ahora es una que todavía no he sacado porque estoy componiendo tengo una que me flipa muchísimo y la estoy la estoy maquetándola en casa y me flipa pero claro no es que os voy a contar si no la habéis escuchado Yo con manos en el teclado buscándola no es posible No sé me gusta mucho hombre Chiqui Joder Chiqui es importante para para la banda porque es una canción que nos ha puesto un poquito en el mapa y bueno es la típica canción que dentro de 20 años estaré hasta las narices de tocarla porque es la que siempre te pide todo el mundo y es la la típica pero no sé yo tengo canciones muy me gusta depende también es verdad que no las escucho nunca las mías porque como normalmente muchas veces nos producimos nosotros acabas hasta las narices de escuchar tu propia música y ya no vuelvo a escucharlas pero de tocarlas no sé me gusta mucho la nana que es una canción muy tranquilita y así muy bonita pero luego por ejemplo me gusta mucho la última la de somos viejos pero aún estamos buenos que también es un subidón es algo que hemos empezado por cierto me gusta mucho además esa canción también porque es eso que tenéis canciones como más rápidas otras más lentillas es que es difícil elegir si quieres ver a ver esto es como cuando tienes un montón de hijos que no sabes a cuál quieres más que al final siempre hay uno que quieres más pero no lo puedes decir que se lo pregunten a Julio Iglesias ¿sabes qué opina? ¿cuál es más guapo? todos somos más guapos alguno que juega pero también tienes que decir que es guapo eso es normal habéis tocado en muchos sitios ojalá sean muchísimos más y seguro y estoy seguro de que lo son hasta ahora dime uno uno que haya sido especial uno que te haya gustado uno que tengas un buen recuerdo una anécdota alguno que te diga yo ahora mismo un sitio en el que habéis tocado un, dos, tres a ver cuál se te ocurre mira, de este verano por ejemplo es que hay un pueblo que tocamos el año pasado hay un festival que se llama Cebrecos Fest que es un pueblo muy pequeñito en Burgos cerca de Santo Domingo de Silos por esa zona una zona que se quemó el año pasado que tuvieron muchos problemas con el pueblo y el año pasado estuvimos tocando y este año ojalá lo pasamos tan bien porque la gente es un pueblo no sé cuánta gente vivirá igual en Padronados habrá 150 personas o así pero en verano montan un festival muy guapo y el año pasado estuvimos tocando y este año les dijimos oye os parece que toquemos este año también y me dijeron mega palante y fuimos este año también y nos lo hemos pasado genial otra vez son una gente increíble y porque claro luego después del concierto nos quedamos de parranda por ahí hasta las tantas la parte buena también claro y luego bueno no sé por ejemplo aquí en Soria uno de los últimos conciertos que hemos dado es en un pueblo muy pequeñito que se llama Avión ah ya he estado que está ahí cerca de Gomaraes Avión si no me equivoco yo ah no calla igual yo donde estaba es en Avioncillo que está por Calataña eso es Avioncillo es verdad avión no está por ahí no 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 avión no está te está pasando Almenar por ahí bueno un pueblo muy pequeñito también de estos pueblos que no hay cobertura pero que también es un pueblo súper pequeño pero que también estuvimos el año pasado y nos dijeron venga este año está bien y digo venga va este año está bien y lo hemos pasado súper bien porque porque a pesar de que fue un pueblo muy humilde a ras de suelo ¿no? muy batallero pero la gente se lo sabía las canciones todas que estaban todos cantando y bailando y nos lo pasamos genial que bueno te toca David yo la verdad que eso que tiene el placer de veros actuar sobre todo ahí en Almazán y a mí me gusta mucho estamos hablando de sitios así que habéis actuado y son especiales ¿algún sitio que no hayáis estado todavía y tenéis ganas de ir? pues muchos estamos haciendo ahora muchos pueblos pero ahora ya de cara a la primavera del 2024 vamos a hacer salas ya entonces tenemos que ir a Madrid tenemos que ir a Zaragoza tenemos que ir a Logroño tenemos que ir a Burgos empezando a salir un poco más porque sí que hemos estado fuera pero claro tenemos que darle caña ahí claro hay que tirar al final las salas el invierno es lo que nos toca claro no sé a mí me gustaría es que en Madrid hay muchas salas que me molan mucho pero Madrid también tiene tocar ahí es complicado porque te ponen impedimentos bueno yo qué sé que os voy a contar si en Madrid es complicadillo yo que he pinchado por ahí mucho y eso y la jugula sí un poco sí que igual tocas un día y lo petas o igual tocas otro día y no va nadie y bueno pero así es lo que tiene los riesgos del directo ¿no? sí pregunta de mi memoria de pez como buen partir que soy en el sonorama ¿has estado? sí estuvimos el 2019 estuvimos antes de la pandemia y ese sonorama fue estuvo muy guapo nos lo pasamos súper bien es que sí encima bueno conocíamos a algunos artistas que andaban por ahí y estuvimos de parranda es que no se puede contar estas cosas pero estuvimos de parranda mucho el sonorama siempre es guay además tan cerquita o sea que estos festivales así chulos es una pasada que hagan ahí aquí cerca un festival tan grande yo creo que es de los más importantes en cuanto a indie, pop o rock referencia pero sin duda y luego el Viñarro que también está cerca fíjate al final aquí estamos muy bien posicionados falta hacer uno en Soria bueno tenemos el enclave que también está guay sí el enclave está increíble el rock es más pequeño claro el Soria Rock es otro estilo también un poco más cañero y el enclave es más solero un poco más así más bueno así más variado en Almazán también el Almazán vendió y vuelve por ejemplo que es más variado este año se metió monólogos hubo DJs hubo grupos tío es que en Almazán yo flipo tío lo hablamos un día ¿verdad? de impresionante con el maneras de vivir sí mucha culpa tiene el Robert de todo el ambiente moverse tanto apostar al final porque eso es apostar el decir esto para mi pueblo lo digo siempre que tanto Robert como David se le han currado un montón porque han sacado de cero un bar que empezaron en un sitio más pequeño el maneras original era el antiguo Candelas que era un pub al lado de la plaza Santa María pequeño con un aforo no lo sé de 50 personas igual tirando por lo alto y empezaron ahí a hacer monólogos algún grupillo cosillas de esas el Chibi por ejemplo estuvo el Chibi eh ojo el Chibi que estuvo hace poquito también ahí en Almazán otra vez y luego ya cogieron el bar este que tienen la parte de la sala de dentro que bueno sabéis como es de buena y luego tienen la terraza que los conciertazos hay en verano ahí son una gozada es lo mejor la tarde es un plus no no que se lo están currando y ya al ver lo que es del río y los artistas cuando van a tocar ahí flipan porque dices joder estamos aquí en un pueblo que es pequeño que no llega a 5.000 habitantes por ahí los pasa más o menos me he equivocado pero que los que flipan y bueno y nosotros flipamos también porque de repente igual te viene gente como el drogas o peña así muy tocha yo estuve viendo así Donnie en el huicín y luego lo vi de manera te lo juro y el huicín era una locura bueno estaban abiertas las gradas pero sí que estaba toda la pista la pista estaba llena tal no sé qué y luego los vi en el Maneras los de Marras estuvieron también los de Marras fíjate que se me lo perdí yo Benito Camelas no no es que ha habido grupazos Obús Obús lo vimos en el campo de fútbol de la Arboleda y en Almazán y luego después en el Maneras en plena pandemia Albert Mou más a gustar allí no no que es apostar es apostar por Almazán y por un gatito que sea más pequeñito que luego igual los más grandes que había en Madrid pero mira un gustazo el poder verlo allí la gente yo creo que también está claro también que el que no arriesga no gana y te tienes que echar a la piscina un poco y arriesgar y salen bien las cosas habrá días que no salgan tan bien pero no hay que venirse abajo el día que te sale bien todo pues está compensado claro hay días que ganas y otros que pierdes pero pero tío es un orgullo para el pueblo tener eso ahí por supuesto a ver la siguiente un artista o un grupo con el que te gustaría colaborar de decir mira me gustaría hacer una canción con tal de en general de todos los que existen en el mundo sí puedes coger desde David Guetta hasta Niña Pastori pues es que me gustan casi todos tío no sé joder mira tenía un medio contacto con no sé si conocéis a Mon Laferte que es una una chica que es no sé si mexicana o bueno hace como rollo rollo un poco música mexicana y tal con muchos vientos que es increíble y nada al final no conseguí no conseguí que me hiciera mucho caso pero tenía una canción perfecta para hacer un dueto con ella tío y bueno ya ya la reutilizaré para alguna otra historia ¿no? pero no sé hay gente que me gusta muchísimo y con cualquiera me fliparía hacer hacer algo porque y no solo internacional hay gente aquí en Solia también muy guapa que se pueden hacer cosas muy buenas oye pues apuntado si algún día lo consigues lo de Mon Laferte ya os lo ya os lo pasaré ojo dicho que desde aquí por si acaso subimos al podcast y le llega ahí nombrando en redes sociales todo el mundo y ojalá nosotros vamos a hacer la magia como Twitter que pones algo o buscas gente y que presta eso nosotros llegamos bueno está la teoría esa de que todo el mundo está conectado a tres a tres pasos de otra persona como a seis grados o tres o algo así no sé cómo era ojalá oye ojalá molaría pues sí vale David a ver yo voy a ir con yo soy el de las preguntas complicadas dale dale claro por eso está el que hace las preguntas fáciles poli bueno y poli malo sí pues a mí me tocas el malo hoy a ver la música que escuchas tú en tu día a día para relajarte bueno de fiesta ya vemos que escuchas más o menos lo que tocas que te adaptas un poco a todo pero algún estilo así que te gusta escuchar para pues eso día a día momentos tranquilos el coche sí bueno sobre todo bueno en el coche me gusta mucho es que la música en el coche mola mucho y cocinando cocinando me flipa también que por cierto os tengo que decir que cuando cocinéis no uséis la música no la escuchéis con auriculares porque se te queman las cosas tío el otro día me di cuenta porque parece que no pero estás pochando cebolla tío y estás tú a tu bola y no oyes que está ya ¿no? haciendo ahí a y se te queman bueno pues no sé yo escucho de todo mira ahora me ha dado por escuchar mucho a Sebastián Yatra se llama sí este que es el vagabundo requetonero o algo así sí tío pues no sé me mola ese tío y lo estoy escuchando eso como un poseso en casa enganchado vagabundo también sí no esa no me ha gustado pero la de Tacones Rojos y la de Una Noche Sin Pensar una noche sin pensar esa me flipa tío yo tengo a los vecinos con esa canción y yo creo que dirán este no tocaba la guitarra nos ha cambiado el vecino sí no sé que escucho de todo tampoco tengo cuando me da con algún disco me lo escucho a muerte como antaño como os acordáis cuando teníamos los cassettes y escuchabas todo el disco y los Disman y los Disman y los Wormann pues igual un poco así yo soy obsesivo cuando me da con un disco lo escucho a muerte hasta que me aburro ya a mí me pasaba eso me pasó con dos fíjate me pasó con tres recuerdo uno de Perqué época de esta de escuchar progresión de las catedrales del Tecno otro de Chasis y otro de Mónica Naranjo pues ya ves joder me da a ver que la tenía ¿no? tengo un montón de CDs en casa sí era de los que ahí comprabas y los tengo guardados guárdalos porque como dicen Sidoni va a volver mira de Sidoni tengo toda la colección que la sacaron así en pequeñito ahora están volviendo mucho los vinilos sí lo que pasa es que están desapareciendo las tiendas es una pena aquí debería estar con sí eso es la pena que las tiendas de discos ojalá pero a mí por ejemplo me gusta más escuchar música en un CD en un vinilo que en digital o sea tú estás con un vinilo y el ruidito ahí cuando tiene un poquillo polvo la aguja está ahí eso que mola mucho más te sacas ahí un pedazo de carpeta sacas el disco de dentro lo pones con el papel ese que veas como pinocho o cebolla lo que pasa es que las plataformas al final hacen la vida tan fácil es una locura sí a ver pues al final los tiempos cambian pero pues eso está bien que la gente también escuche música en cinta se coja su bolivic para darle la vuelta total que típico lo excede lo mismo y vinilo pues el que pueda disfrutar de vinilos mucho mejor al final cuando te compras un vinilo casi es ya como un objeto como un recuerdo una especie de decorativo claro porque yo tengo vinilos que los pongo encima del plato y los estoy viendo todo el día a la portada que hay algunas que me flipan y luego pongo la música el mismo vinilo lo pongo pero en spotify por no andar poniéndolo ya ves tú a lo que hemos llegado pero no sé hay que apoyar la música que sí que sí es importante al final el comprado igual que escucharlo etcétera etcétera hay que seguir será como sea pero hay que seguir voy con la siguiente alguna anécdota divertida algo que te haya pasado en algún concierto algo que digas me acuerdo me viene a la memoria esto pues sí es que me pasan un montón de historias joder últimamente hay una canción que se me atraganta tío y ya llevo dos conciertos que tenemos que parar porque no no me sale tío y digo tengo que tomar me escapo una esquina del escenario empiezo a tocarla yo solito y digo vale ya la tengo y eso como lo haces con naturalidad y ya está claro qué remedio si es que voy a cantarla y digo no me sale o no estoy en el tono o se me ha olvidado y te lo juro que es siempre la misma canción y encima que es una de las potentes pero bueno yo qué sé cosas que pasan sí cosas que pasan además eso si lo haces con naturalidad la gente seguro que lo recibe bien sí bueno al final se ve que somos humanos también los fallos del directo y que no es playback sí sí claro eso es fundamental el playback que no porque vamos desde el día a día de ahora el playback autotune ya bueno bueno oye también ole sus sí sí no sí al final ya pero es que lo del autotune es un mundo sí es un mundo para a ver que el autotune es solo para el que canta mal hacer que la voz parezca que canta bien en el caso de Kiko Rivera si se está abusando lo que digo en el caso de Kiko Rivera pues sí es el milagro sí pero hay muchos artistas que es para afinar un poquito la voz o para corregir alguna cosilla pero muchos traperos ya lo usan como un recurso como un efecto sí sí que al final yo no lo critico el que lo quiera usar que lo use el que no lo use no no yo tampoco pero todas las canciones lo llevan un poco más un poco menos al final llevan lo que pasa que a mí se me hace un poco un poco cansino tío cuando un artista de trap de urbano saca un disco entero con la canción como tan robótica se me hace en plan vale tío bájale un poco el efecto es que luego hay artistas que la voz parece de un robot parece de un niño que luego lo oyes hablar de los brazos me he traído con Ronda de Backyard que seguro que habéis escuchado alguna sí cuando le puse el micrófono a una niña es verdad no has visto el vídeo no no y la hacía autotune a la niña claro la sacó en un concierto y la niña se puso a cansar imagínate la niña del demonio la niña asustaba o sea que voy a poner el vídeo mientras te hace la siguiente cuestión aquí el amigo David yo pues lo que te digo el de las preguntas chungas dale dale que tal te conoce la provincia pues bueno yo creo que bueno no sé si me vas a preguntar por cosas chungas no sé pero bastante bien porque me gusta yo soy historiador del arte y me gusta mucho el románico y los castillos y todo esto y aquí tenemos la suerte que en Soria hay mogollón de iglesias románicas y mogollón de castillos pues he hecho bastantes excursiones sobre todo a pueblos que tengan algo que ver con esto ¿no? entonces no sé igual si me preguntas por alguna cosa especial no sé decirte pero dale dale venga pues vamos a ir con los castillos espera un segundo antes de ir con los castillos que tengo el vídeo para que lo veas bueno para que lo veas el de paz guía para que lo escuches sí ahora va ay que mal soy alguien este vi uno que era como en plan hiper mega exagerado se lo veía la niña sí me he dado cuenta ¿te has dado cuenta? sí 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 dale con los castillos se lo traba un montón a ver me tienes que decir tres castillos importantes de la provincia pues bueno para mí el más importante bueno no sé si el más pero el San Esteban el de el de no el de Gormaz ¿no? el de San Esteban el de Gormaz el de San Esteban queda por desgracia solo un muy poco el de también me gusta el de Ucero me gusta no sé cuál sería el siguiente mi siguiente favorito pero el del Burgo también está muy guapo no sé es que hay muchos tío te lo he puesto fácil y difícil a la vez porque hay tanto para elegir que quedarte con con tres el de el de el de Caracena también está guapísimo el de Berlanga también la ruta típica que te ves el de Berlanga te ves el de Gormaz te vas a Caracena sí 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 el de Medinaceli es muy chulo también aunque es más pequeñito sí también si es que ya te digo que aquí esto está la ruta de los castillos como un programa que había hace un montón de años en la tele sí sí es verdad no sé si os pillaría vosotros yo era muy pequeñito pero me acuerdo me acuerdo ese programa yo sí me acuerdo que soy un poco más mayor que lo hacían por las noches iban por ahí haciendo pruebas tipo gincano y eso uno de los programas que más costaba de money en televisión española la ruta de los castillos creo que se llamaba algo así lo hacían en castillos reales sí 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 la noche de los castillos la noche de los castillos la noche de los castillos muy bien sí que era como una especie de juego de la oca dentro de un castillo sí 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 si era como pruebas no sé qué tenían que ir consiguiendo estaba muy guay qué recuerdos esos programas son 90 total 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 es 90 noventero tenemos la pregunta al público pero le das tu caña o la del siguiente artista venga pues ya la hago yo también venga pues a la topa a ti esta va a ser fácil hacia agosto a ver todo el mundo pues eso nos pregunta por los artistas que vienen aquí que les hagamos esta pregunta dale dale es tú es la resistencia la pregunta que hace la del sexo y el dinero sí pero no es la misma la nuestra es más fácil el nombre artístico de qué viene porque a ver lo de guapo no lo sé pero la de calavera eso ya lo pillo más no pues se me ocurrió cuando monté el proyecto cuando grabé las canciones que estaba en almazán pues no sabía cómo qué nombre poner al proyecto y estuve dándole vueltas y pues lo típico estaba en una libreta tachando cosas y al final di con esto que me parecía yo que sé bastante un poco gracioso y un poco así que llamaba la atención el nombre y pues fui para adelante es verdad que hay grupos que se llaman no sé qué calavera y mogollón tío pero bueno igual que hay es que yo creo que casi todos los nombres están cogidos tío te metes en spotify pones no sé cualquier nombre y te salen como ocho artistas o sea es complicado entonces yo elegí este porque me pareció lo registré rápido en cuanto lo tuve y ya está ya Dios mío está guay ya me gusta sí la cosa es un nombre y además que pega también para el estilo sí bueno tiene ese rollo también me gusta un poco el tema de calaveras y tal que sonaba un poco a fronterizo bueno no sé a mí me gusta está chulo sí sí a mí también me gusta a mí me gusta muy acertado ya te digo yo también me quedo con ello nos queda la pregunta del artista anterior sí el artista anterior que tuvimos fue el mítico Coyote Dax ojo Coyote Dax Coyote Dax fue el anterior y dejó una pregunta para ti sí chun chun la haces tú ¿no? ah pensaba que la ibas a poner no 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 bueno podríamos ponerlo también no es verdad la podríamos haber puesto que tonto para la próxima la ponemos tienes que volver otra vez así que otro viernes te tenemos para acá efectivamente pues a ver nos dejo la siguiente pregunta y es que también la rebusco bien el tío sí una situación incómoda que te hayas tenido que aguantar un pedo tela eh hostia sí eso lo pregunto eso dijo Coyote Dax eso dijo Coyote Dax efectivamente tenéis la entrevista en el podcast por cierto pues joder no sé un montón tío sobre todo no sé a ver es que estos temas son un poco así de guarretes de hablar en la radio escatológicos sí pero cuando vas a no sé a una comida familiar o cuando estás en el autobús ¿no? sí que estás ahí en un viaje de esos largos y has salido la noche anterior y y dices me encuentro mal sí pues tienes que aguantártelo pero todo tío entonces es horrible y se pasa fatal tío yo cuando lo pregunté me acordé en clase una vez fíjate en el colegio los ejercicios esos en las espalderas que te hacían ah sí ahí se pasaba mal eh todo el mundo los abdominales sí 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 claro te están moviendo las tripas tío pues a mí no se me escapó pues se le escapó a uno de mis clases se llamaba Roberto desde aquí nos está escuchando y se enteró media clase y se levanta y dice ah sí el Alfonso digo pero bueno me levanto yo indignado digo pero bueno como que si oye digo pero no tenga no tenga arjeta esa es muy mítica que no pasa nada pero no tenga arjeta y echarle la culpa a otro es un clásico a mí que estaba al lado pero bueno pero bueno hay que normalizar que todo el mundo se tira pedos tío claro ni más ni menos tampoco pasa nada la pregunta es graciosa pero yo ahora no no se me viene a la mente así alguna situación incómoda pero sí yo ahora no tengo ganas que no sé pero sí lo típico de algún viaje algún sitio así como muy serio que tengas que estar ahí estás ahí pues lo que dices tú que están las tripas que dices que eso va o depende si has comido unas alubias o alguna historia si es que pasas una tarde horrible cositas que pasan oye ahora es tu momento ahora puedes resarcirte de ello y dejar para el siguiente invitado que no te vamos a decir quién es porque esto va de eso de no decir quién es y tengo que preguntar yo algo y tú tienes que preguntar algo efectivamente claro pero entiendo que va a ser una entrevista musical sí sí del estilo de la tuya pero es que me sorprende que Coyote Dax pregunte eso ya no te sorprenderían muchas cosas de Coyote Dax que te invitamos a escuchar la entrevista no tiene desperdicio la escucharé el primer artista que tuvimos fue Gusanito fue cuando el tema de Rubiales y dejó de preguntas o que qué opinaban sobre el tema Rubiales de Tocalos Inhumanos qué macho y se mojó sí sí de Tocalos Inhumanos y se mojó que dónde había sido el coche el primer coche en el que había hecho el amor sí por lo de Sincambio ah claro claro y eso solo tuvimos que preguntar a Coyote Dax imagínate sí y volvemos a sacar a la luz las patatas marineras que tal te lo ha gustado a Sergio es verdad y después bueno pues eso de ahí surgió la pregunta que es la que te hemos hecho a ti sí y ahora pues tú tienes que hacerla así pues es que ahora no sé qué preguntar y cuando me lo has dicho al principio era pues ha preguntado algo me ha venido a la cabeza algo de la música pero ahora es una pregunta libre como yo que sé que es lo último que compro en el supermercado ya no sé a ver iba a preguntar Joder iba a preguntar algo sobre el tema de la composición porque es algo que me interesa mucho pero pero eso igual a la gente no le mola tío sí da igual no pasa nada a la gente le interesa si te has tenido que aguantar un pedo ya bueno es verdad que no creo con que te mole a ti no pues sí tío voy a preguntar eso porque no sé quién vendrá pero me gusta mucho quiero saber cuáles son los rituales o cómo hace para componer porque si es músico o música la persona que va a venir cómo hace para componer y para inspirarse un poco porque es complicado cuando todos estás cuando quieres sacar un disco o hacer alguna canción nueva de dónde te viene la inspiración porque hay días que lo tienes como esa magia y hay días que no tienes nada entonces mi pregunta es esa qué haces o si tienes algún truco para no sé mira en esta te voy a dar mi respuesta así porque me apetece ojo pregunta respondía distante yo también compongo canciones y ha habido veces que he estado de fiesta se me ha ocurrido algo y cojo el móvil escribo lo que sea o tenía un grupo de whatsapp que estaba yo solo y cogía y lo te mandabas audio sí me mandaba el audio y así cogía muchas ideas alguna idea también ha surgido pues de yo que sé igual estás un día con los amigos dándote una vuelta por el monte y se te viene una idea o cosas del día a día luego sí que es verdad que hago me piden letras con un tema en concreto que no tiene nada que ver porque por ejemplo ahora las últimas que tenía que hacer eran como muy de desamor y a mí esas me cuesta un poco más hacerlas las cosas como siempre claro porque si estás enamorado en esta época te cuesta hablar de algo que no estás sintiendo y también ha habido algún tema en alguna letra pues lo mismo que que es muy diferente a lo que yo suelo trabajar a mí me van más las letras pues es así como más de fiesta más sí más de la noche y de estar por ahí parrando y si hay que hacer alguna de romanticona pues también cuando salgo al lado romántico soy demasiado moñas y al final es eso es como que no sé no tienes una inspiración concreta decir no sé me voy por ejemplo aquí en Soria a las antenas o me voy a un lanzadero porque me relaja el sitio por las vistas y así me me viene un poco la música claro pero al final es eso yo creo que cada uno tiene un poco su conseña efectivamente y también es verdad que cuando cuando tú tienes el que te han pedido el hacer una canción y va a ser como con una presión es cuando no te sale nada ya al final salen las cosas solas cuando menos las buscas es cuando más porque también pues eso de cuando tienes que colaborar con algún artista grande tienes una presión muy gorda porque dices pues es que lo tengo que hacer tiene que salir perfecto o una canción que hagas para ti si eres muy bueno saldrá la palabra eres muy exigente contigo mismo eres muy exigente contigo mismo al final le das muchas vueltas y hasta que no te sale perfecta no no si si y luego me imagino que como todos tendrás tu gentecilla que les mandas la canción para que opinen claro si siempre tengo dos otras personas que me dan su opinión pero a veces no me gusta lo que me dicen y yo pues que te den la canción va para adelante pues no te mando más eso es me ha gustado bueno oye que hemos tenido una charla aquí de lo más agradable que que ha sido un placer que vuelve cuando quieras bueno pues chicos pues muchas gracias si tienes alguna canción cuando la tengas para presentarnos o sea que nos has dicho antes o cualquiera la canción favorita cuando la saques nos la mandas dices bueno es la favorita igual dentro de dos meses he hecho otra nueva que diré no es esta otra pues bueno es con esa canción también efectivamente vienes y nos lo cuentas y dices esta era pero es que ahora además de esa que me gustaba mucho en ese momento tengo otra más que es esta y escuchamos las dos sin ningún problema así que aquí estaré mitchell que gracias que ha sido un placer nada muchas gracias chicos lo mismo digo mitchell un placer tenerte por aquí un placer disfrutar de tu música te deseo lo mejor que haya mucho éxito que llenes el within center ojalá el el one that vamos allá donde vayas que se llene todo sea sitio pequeño sea sitio grande que disfrutéis mucho y que sí 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 muchas gracias chicos ¿con qué canción quieres que nos vayamos? con la que tú quieras tío venga pues esta que me ha gustado quedamos a las 7 estoy a una hora de metro primero la línea verde después enlace directo sabes que te quiero pero chiqui yo me vuelvo al pueblo trabajo todo el día pues un minutito resta de las 12 del mediodía así que vamos a ir despediéndonos lo hacemos bueno pues dándole las gracias como siempre por elegir Vive Radio para estar informado para estar entretenido os deseamos un feliz fin de semana y volvemos el lunes como siempre a las 8 de la mañana os recordamos también que hoy a partir de las 2 y de las 3 volverán los servicios informativos de Soria aquí a Vive Radio feliz fin de semana yo me vuelvo al pueblo y que se quede en su dinero yo me vuelvo al pueblo allí dejé a mis amigos allí dejé lo mejor allí donde están los míos y mi corazón me perdí entre tanto atasco me perdí entre tanto claxon entre tantas luces y sus destellos sabes que te quiero pero chiqui me��이 siguen me 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 Gracias por ver el video.